Sí, las elecciones las viví con una intensidad, creo que nunca me pasó. La viví con una intensidad y yo creo que me produjo este sentimiento de tristeza y dolor que nunca lo... Yo soy un hombre grande, es la primera vez que, en este caso, la derrota del peronismo en Lanús me provocó un estado de tristeza muy grande. Y después me acompañó hasta el domingo que fueron las elecciones y bueno, haber perdido el país fue el golpe definitivo. Así que lo viví con mucha intensidad y hoy a horas de este resultado final estoy tratando de encontrar la pausa reflexiva a tantos años de militancia e ideológicamente tan afín con el peronismo para ordenarme, porque creo que la vida continúa, creo que el país ha tomado decisiones y el pueblo eligió. Y yo que abracé la causa del peronismo y dije siempre que la soberanía popular era lo más importante y que el pueblo nunca se equivoca, obviamente no voy a entrar en contradicción. Si el pueblo decidió esto, voy a tratar de acompañar dentro de mis posibilidades. Mira, el PJ local se va a tener que reacomodar más allá de los dirigentes. Te voy a dar mi opinión, por primera vez lo digo en un medio. Yo sé que hay mucha gente que está muy expectante con lo que haga el gremio municipal, y en especial yo, con respecto al peronismo, será por los años que tengo. Pero hoy lo quiero decir públicamente. Este va a ser un proceso de reorganización casi natural y necesaria del peronismo como hace años que no se da, de abajo para arriba y con la gente, no con los dirigentes. Creo que te he contestado porque no estoy esquivando el bulto. Creo que muchos van a querer conducirlo, muchos van a querer volver al peronismo, otros querrán reacomodarse en el peronismo, y algunos, que no nos fuimos a ningún lado, vamos a estar expectantes para tratar de co-conducir esta normalización del peronismo, porque después de la derrota en el peronismo, en ese sentido, es muy cruel. Es decir, lo que pierden, pierden. Yo personalmente, que Darío y Julián Álvarez, voy a ser muy puntual, por todo lo que te dije, por no entrar en contradicción, no tienen retorno. Bueno, los municipales de Lanús deben ser, por ahí cae mal lo que digo, pero vamos a mejorarlo un poco, uno de los pocos gremios municipales del país que viven en permanente estado de asamblea y de liberación. Nosotros tenemos de una o dos veces por mes asamblea del cuerpo general delegado con 60, 70 y 80 delegados, donde permanentemente discutimos, porque los municipales estamos en el debe de hace muchísimos años, en el debe de todo, en lo salarial, en las condiciones de trabajo, en la ropa. Así que ante tu pregunta puntual, lo único que estamos haciendo es estar en estado deliberativo, esperando el 11 de diciembre para sentarnos con nuestros nuevos funcionarios, es decir, que son nuevos en todo sentido, porque pertenecen a otro espacio político, no sé, ideológicamente no he podido charlar con ellos, pero supongo que también, para ver qué visión tienen en el marco de las relaciones laborales, qué piensan y qué quieren del estado municipal y de sus trabajadores. Y ahí voy a adelantar lo estratégico, hoy estoy para dar primicia, me recomendaros jugar con las negras, deja que muevan ellos.